En la procesión participan hombres del pueblo de todas las edades. Las calles y las plazas se están rebosando de gente que presencia en la procesión... ...en la que dos cofadías rivales participan. Hemos oído mucho de hablar de ello y hemos venido a ver qué tal. Por un lado se encuentran los danzantes, que representan las virtudes y el bien. De Careta Nariguda son muy alegres y tienen como finalidad la encarnación de las almas benéficas. Nosotros somos las virtudes y ahora pasamos ahí a la plaza a tejer el cordón... ...y vamos bailando todos con la madama y vamos purificándonos uno a uno. Por el contrario se encuentran los pecados, que están vestidos con ricos atuendos... ...una larga vara y una horrible careta que evidencia su maléfica misión... ...y representan todo lo mundano y maligno. Represento alidad por el mayor de los pecados y nada, llevo esta indumentaria... ...que es diferente de todos los demás, más caracterizada por colores oscuros... ...que los demás van con colores más vivos". El festejo llega a su momento álgido en la danza dramática denominada... ...el triunfo de la gracia sobre el pecado, que popularmente se conoce como tejer el cordón... ...cuando los pecados acentúan su mímica e inician una desaforada carrera... ...uno por uno a lo largo de las calles. Sin duda es una de las ceremonias más fascinantes de toda nuestra geografía.